José de Feo, ¿de qué vas a hablar? Anticipanos, a ver, ¿de qué vas a hablar? Bueno, un poco de misterio, hoy viene con misterio. ¿Hay un fantasma sobrevolando los escenarios de todo el mundo hace años? ¿Y no nos dimos cuenta? ¿Cómo un fantasma sobrevolando los escenarios? Bueno, yo quiero decirles que hemos sido engañados durante años. Vengo a revelarles la verdad. Porque estuvo en Córdoba el otro día un señor, a quien llamaban Paul McCartney. Estuvo después en La Plata. Yo les quiero decir la verdad. Anoche se despidió. Anoche se despidió. Fabuloso, espectacular. Sí, es muy buen músico. Pero yo les quiero decir la verdad, no es Paul McCartney. No vas a decir que Paul McCartney es malo porque... No, no, es buenísimo. El asunto es que no es Paul McCartney el que vino. Ah, ¿este qué? ¿El otro? El que vino es William Campbell o Billy G. Campbell, señores. ¿A dónde vino? Vino a La Plata, a Córdoba, hace años. Paul McCartney falleció en el 66, señores. Yo vengo a traer la verdad. Dijá, no, por favor, no digas estas cosas porque... Vengo a traer la verdad sobre eso, sobre los aviones a chorros. Yo estoy persiguiendo todas esas cosas. Bueno, ¿por qué decís esto? No, bueno, esto que parece un disparate, que en definitiva yo creo que lo es. Ah, me quedo más tranquilo. Sí, es una teoría conspirativa que viene circulando desde 1969 aproximadamente. De que Paul McCartney murió. De que Paul McCartney había muerto. Es muy popular y todavía hay gente que duda. Todavía hay gente que duda de si está vivo o si está muerto. ¿Cómo nace esta teoría? Pero si vos ves las notas que se le han hecho en los últimos tiempos, en los últimos días, por supuesto que no tenés ninguna duda de que es Paul McCartney, vos me equivoco. O es un imitador muy bueno, o es un músico todavía aún mejor que el Paul McCartney original. Porque si Paul McCartney falleció en el 66, ¿quién compuso? No, es una locura. ¿Por qué se dice, diríamos? Bueno, salió así. ¿Para qué inventarlo, claro? Esa fecha como la muerte dio. Bueno, se dio así en 1969. Por lo menos así se enteraron los Beatles que andaba circulando esta versión. Esta versión dice que en 1966, justo coincidiendo con el parate que hacen los Beatles, no tocan más en vivo y empiezan solamente a hacer discos de estudio, como es desde Robert Saul en adelante. Dejan de tocar en vivo y dicen que a la salida de una de las grabaciones del disco Robert Saul, Paul McCartney sale en su auto y se accidenta. Otras versiones dicen que es en moto, otras versiones dicen que fue atropellado con su perra. Pero bueno, las versiones ya desde el principio no coinciden. Entonces dice que en el 66 habría fallecido y que entonces los Beatles, para poder seguir con la carrera y con el negocio que representaban los Beatles, decidieron contratar a un doble. Y habrían encontrado a alguien muy parecido y que tocaba el bajo llamado William Campbell. O Billy Shears Campbell también le decían. Por eso el disco siguiente que sale después de esto, que es el Sgt. Pepper, empieza la letra del tema Sgt. Pepper, dice déjenme presentarles a ustedes un hombre llamado Billy Shears. Esa es una de las teorías, una de las pruebas que encuentra esta gente. Porque hay muchas pruebas de las que se agarran para darle veracidad a esta supuesta teoría. Una es la tapa del mismo Sgt. Pepper. En la tapa hay un arreglo floral con forma de bajo. Bajo es el instrumento que tocaba Paul McCartney. En realidad lo que dicen los Beatles... Tenés una gran imaginación, ¿eh? Hay una gran imaginación detrás de todo esto también. Hay mucha imaginación. Porque justamente el arreglo floral con forma de bajo era un homenaje a Stuart Sutcliffe, un primigenio integrante de los primeros Beatles, o la primera formación de los Beatles. También otra, pero más, otra prueba, más loca todavía, es que en esa misma etapa, Paul McCartney tiene un personaje detrás que le pone la mano encima. Que dicen que en alguna cultura que no conocemos, que alguien tenga la mano encima significa que va a morir. La verdad, yo no conozco esa cultura, no he viajado demasiado. Otra de las pruebas es la etapa del disco A.B. Road, donde van ellos caminando por una calle. La conocen, está por una etapa mítica, clásica, ¿no? Por favor, con Aldana estuvimos caminando allí. Ah, muy bien, hicieron la famosa etapa también. Por supuesto. Muy bien. Bueno, en esa etapa Paul McCartney va descalzo. Entonces algunos le interpretan como que sería la procesión fúnebre de Paul McCartney. Pero repito, repito, mucha imaginación. Mucha imaginación. Esto, por supuesto, es lo que se llama una teoría conspirativa. ¿Qué es una teoría conspirativa? Es pensar que un hecho de la realidad, un hecho visible, es en realidad una conspiración que un poder oculto crea para que nosotros creamos que es real. Bueno, digamos que no le sirvió para nada. 45.000 personas en Córdoba, 55.000 personas en cada presentación en La Plata. Ejemplo nada más de Argentina. En todo el mundo, en todo el mundo, Paul McCartney sigue siendo Paul McCartney. Es que William Campbell es un gran músico, seguramente, un gran compositor. No, yo no acepto ninguna teoría. Sinceramente no acepto ninguna teoría. Toda la carrera solista de Paul McCartney entonces la hizo William Campbell. Tendríamos que decir, ¿no es cierto? La última prueba, la última prueba, hay muchas, hay muchísimas, pero otra también disparatada y fácilmente refutable es la tapa del disco del Edit B, que fue grabado antes de B-Rod, pero editado después. La tapa del disco del Edit B están las fotos de ellos cuatro, en recuadros distintos. Me acuerdo. Y la foto de Paul tiene fondo negro, mientras las otras tienen fondo blanco. Y que eso sería una prueba de que Paul McCartney estaba muerto. Bueno, en realidad esa tapa, como los Beatles ya estaban separados y no se iban a sacar más fotos, está armada con fotos viejas de los Beatles. Acá nos están mostrando fotos absolutamente parecidos del personaje con Paul McCartney, ¿no? Como que esto también figura en Internet, está en todos lados, ¿no? Obviamente, sí. Así que, bueno. Hay una página, para los curiosos de Internet, hay una página llamada www.paulisdead.com, es una página vieja, ya debe estar medio en desuso, porque está en el estilo viejo de las páginas de Internet, donde ahí se pueden ver todos los detalles de esta teoría conspirativa. He encontrado, además, otras teorías conspirativas relacionadas a la música y con otros cantantes. ¿Quieren que las repasemos un poquito? Sí. Reaccionamos siempre con la muerte de algunos cantantes. El primero es justamente el mismo John Lennon. No murió. No, él dice que sí. Él dice que sí. ¿Saben lo que pasa? Es que algunos relacionan la muerte de John Lennon con una conspiración de la CIA. Lo habría mandado a matar la CIA justamente por su clara posición anti-guerras, que eso molestaba mucho a Estados Unidos. Y él vivía en Estados Unidos. A pesar de que, yo creo que a Estados Unidos le convenía que John Lennon viviera ahí porque pagaba muchísimo de impuestos por sus ingresos. Si bien pagaba menos que en Inglaterra, porque a Inglaterra le sacaba el 90%, por eso todos los Beatles se fueron de Inglaterra, porque Inglaterra le saca el 90% de sus ingresos en impuestos. De ahí sale la canción Taxman que escribió... Me olvidé el nombre. George Harrison. Hombre de los impuestos. Justamente quejándose de todo lo que le sacaban de impuestos. Por eso se iban, se fueron a vivir a Estados Unidos, Paul se fue a Escocia, o William Campbell se fue a vivir a Escocia. No tenía esa cifra del 90% tremendo. El 90% le sacaban. Impresionante. ¿Sigue sacándole el 90% a...? Yo creo que ya no. Ah. Los mismos Ronnie Stolls se mudaron también a Suiza. Sí, claro, no queda ninguno de ellos. Y bueno, entonces estaba viviendo en Estados Unidos y dicen que fue asesinado por la CIA y que Mark Jackman, el asesino de John Lennon, era en realidad un agente encubierto. Las pruebas de esto no las presentan. Solamente hay una especie de numerología que hacen entre Mark Jackman, el asesino de John Lennon, y Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy. Hay una cuestión numerológica de las letras, de sus nombres, que es algo así, por lo cual le daría veracidad muy, entre comillas, a esta teoría. Bueno. Vamos a otra teoría más. Vamos a hablar de Michael Jackson. ¡Ahí está Michael! Fallecieron en 2008. Pero, por supuesto, los conspiranoicos no se hicieron esperar y decían que la muerte de Michael Jackson fue en realidad ejecutada por el terrorismo iraní, que querían distraer la atención para realizar otras operaciones. Así dice la teoría. Otras operaciones, entre comillas, no dicen cuáles, no dicen cómo, no dicen cuándo. Pero bueno, en realidad, señores, sí, es verdad, Michael Jackson fue ejecutado por el terrorismo iraní. Vamos a creerles, ya que... ¿Para qué? Para divertirnos un poco. Bueno. Y la última, y quizás una de las más populares, está relacionada con este señor. El Luis Presley. Es todo lo contrario... Qué linda versión es esta. Qué linda versión. Sí, sí. Es todo lo contrario a la teoría sobre Paul McCartney. El Luis Presley no murió. El Luis Presley está vivo. Esta es una de las teorías conspirativas más populares que se han escuchado porque hay referencias en todos lados. Dicen que, en realidad, fingió su muerte para poder tener una vida más tranquila, retirarse de tanta fama, ya no soportaba la fama, entonces fingió que estaba muerto para poder ser una persona anónima. Por eso muchas personas lo han visto. Dicen, El Luis está vivo, yo lo vi en el supermercado. El Luis está vivo, yo lo vi en su auto. El Luis está vivo, yo lo vi en tal lado. Muchas personas aseguran haberlo visto después de su muerte en muchos lugares distintos. Justamente, para darle velocidad a esta versión, veracidad, me lo he dicho. Veracidad, velocidad. Claro. Velocidad. Velocidad. Velocimilitud. Claro, velocimilitud a esta versión. Dicen que, en realidad, se retiró para salir por el mundo a concientizar a la gente sobre el uso de las drogas. Velocimilitud. Yo creo que si acá hubiera una charla de Elvis Presley sobre el asunto, todos iríamos, ¿no? Seguro. La verdad que... Para ver cómo fue su experiencia, por lo menos. Claro, de la que tampoco sabíamos demasiado. Y sería fácil reconocerlo también. Teorías conspirativas... Es simpático, digo, si te lo encontrás, te saluda, que eso no se sabe. No, no hay detalles. Yo no lo vi en el supermercado. No, yo tampoco. Debe capaz que está flaco, capaz que agasó. Bueno, hay una telecomunicilitud. ¿Cuántos años tendría? Hay una telecomunicilitud. 230. Hay una teoría aún más disparatada, con esta me despido. Hay gente que asegura que Ricardo Arjona compone bien. Pero eso todavía no lo hemos podido comprobar. Bueno, teorías conspirativas de argentinos no, salvo la de Jabran. Pero no cantaba. Sí, está claro. No cantaba. No cantaba. No cantaba. La de Néstor Kirchner. También. También. Es verdad. En una de esas se nos ocurre alguna otra, pero... Siempre cuando muere alguien famoso, con mucha fama o con mucho poder, digamos, como que no lo podemos creer que sea una persona igual que nosotros, que nace y se muere. Entonces, por ahí inventamos algunos mitos como para darle cierta espectacularidad a esa muerte. Claro. De ahí también lo de Jabran o lo de Néstor Kirchner, digamos, que... Claro, trascendencia en el tiempo. Claro, que tienen historias, digamos, historias de vida por ahí asombrosas o con mucha trascendencia. Entonces, quizás, su muerte no la podemos creer que haya sido en el momento que fue. Bueno, si no tenías alguna duda, en una de esas, José de Feo, ¿te sembró alguna duda esta tarde con sus teorías conspirativas en estos personajes? Pero, en definitiva, Paul McCartney vive... No sé, ahora me entró la duda. Lo que tu mente cree es la verdad, ¿no? No sé, ahora, qué genio, qué genio William Campbell. Un gran músico, gran compositor. No creo que haya existido. Y estuvo con Linda Eastman. No, yo creo que Paul McCartney vive... Que, por favor, no quiero ni creer en la teoría... Además, muy buena persona, porque apoya los derechos de los animales... Ah, bueno, claro, porque apoya los derechos de los animales... No, porque es un buen músico, porque... No se le pongo. Porque también, por un buen músico... Porque no como carne, porque entonces es buena persona. No, no, bueno, digo, es un genio, porque es un buen músico y además... No hay malas personas que no coman carne, que... No, 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 yo no quise... Que sean veganos... Sí, 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 yo quiero decir que... Ah, debe haber, ¿no? Debe haber, por favor. Para la causa... Se convierte en un poco mejor persona. Claro, sí, eso quise decir. Sí, sí, sí. Si tenés ese respeto que... Si difundís ese respeto, claro, de los derechos de los demás. Es noticia nacional lo que estamos hablando desde hace ya unos cuantos días con Elda y hoy nos vamos a ocupar también del zoológico de Mendoza, a donde ya hay 30 animales muertos en 8 días. No sé, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. No sé, estamos viendo. Ahí está. ¡Gracias!